Como friend, eh, que quiere bailar, danzar, andreger, se metí, usa un cantón y para el baile, tú sabes que lo hago rico y te cuesta también, eh. Yo soy el otro eléctrico, loco, erudito, es por el épico, una sola, no suena en un momento de ritmo, me estuve colocando, con lugar céntrico, con tu país, voy a hacer un cambio, asmófrenos, inéditos, tu cuerpo se lleva al médico, hoy vamos a grabar y me meterte en su médico, soy Leo, pa' que se la bajiste, traigo algo me limo, y hoy tengo un culo y no soy médico. Me voy a armar, a mi casa, a mi casa, y me voy a amarrar, a mi cama, a mi cama, a mi cama, se sube fascina, y me gusta mi suerte porque muevo fino, y no te puse el revés, y no parqueo con cuchillo, yo te vi divina y tú me viste divina y te cambiamos, y por aquí, ella me dijo bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danzar, andreger, se metí, 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 me dijo bebé, me dijo bebé, me dijo bebé, vamos a aprender, que bailar, danzar, andreger, se metí, 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 se metí